...de la protección civil del estado Táchira. El día de ayer, pues en horas de la madrugada de hoy, como he dicho, por las lluvias acaecidas, sobre todo en la zona norte, y esto es producto, el núcleo que venía, núcleo productor de lluvias, que venía de la zona norte, pues hacia la zona sur del estado Táchira, que afectó, sobre todo en horas de la madrugada, la vía principal o la troncal 1 del estado Táchira, donde socavó una base de unos cajones estructurales en la zona norte, entre Coloncito, municipio panamericano, y municipio de San Juan Bastadeo, y afectó la vía totalmente. En este momento, pues, fue el 50% la vía y se determinó, ya que a la magnitud de la afectación, el tranca la vía, el 100%, ya que no pueden transitar ni maquinaria pesada ni liviana por el sector. Se tomó la alternativa, pues, de que los vehículos que van hacia el estado Mérida o hacia la zona norte, pues, tomar la alternativa o una variante, que es por el municipio de García de Vía, el sector específicamente de Orope. Una vía, pues, que se va a determinar en tiempo, 45 minutos más, que la vía principal, que es la troncal 1. ¿Cuánto tiempo pudieron permanecer los trabajos? Ya la comisión del CAIC se activó a través del presidente del IBT, el IBT del Colón Nilton Trejo Trejo, en horas de la madrugada, a las 5 y 30 fue el reporte, ya se le llamó inmediatamente, donde maquinaria que se encuentra ubicado en el centro operacional, que es en La Fría, se trasladó al sitio. En estos momentos, el ciudadano gobernador orientó, que se encuentra en la misma zona, que esos trabajos estuvieran listos en menos de 24 horas. Ya la maquinaria se encuentra en el sitio, como bien dije, y pues será el IBT, que con los órganos competentes del CAIC, establecer, restablecer en horas de hoy o en horas de mañana, lo que es la vía principal de la troncal 1 del estado Táchira. ¿Aumentó la cifra de familias en alto riesgo, por las lluvias que se han registrado, que han sido un poco cortas, pero muy fuertes? Mire, se establecen como lluvias extraordinarias, ¿no? Lluvia extraordinaria, a través de una vaguada, es un comportamiento que se establece una hora de lluvia o dos horas de lluvia, pero son lluvias fuertes que se localizan específicamente en sectores, en el caso del domingo, que fue en el sector La Concordia, y en el caso del día de ayer, que fue en la zona norte. No se ha tenido mayor afectación de viviendas ni de negación, solo el día de ayer con el producto de la lluvia en la zona de La Concordia, en la marginal del Torre, que es un antecedente que se tiene allí con los cajones estructurales, en cual el Corpo Insta se establece los mantenimientos en el lugar a partir del día de hoy. ¿Qué ocurre allí? ¿A negación? A negación de vías, la negación de vías en cuanto a las lluvias, las aguas pluviales, y que totalmente tienen los cajones estructurales colapsados, suturados, y pues a negar la vida totalmente allí. ¿Van a continuar las lluvias? Sí, continúan las lluvias, en este caso chubascos dispersos en lo que establece la zona norte y la zona metropolitana, y densa nubosidad que establece unas lluvias leves, no moderadas, simplemente leves.